...periodistas, miembros de la Fundación, amigos del folclor, y un saludo muy especial vallenatísimamente. Estimado doctor amigo y hermano Rafael Manjarrés Mendoza, presidente del Consejo Directivo de SAICO. Doctor César Ahumada Vendaño, gerente general de SAICO. Doctora Diana Soto, directora de comunicaciones de SAICO. Doctor José Ignacio Valle Palomino, coordinador regional del César de SAICO. Estimados autores y compositores, miembros de SAICO. Estimados periodistas y comunicadores que nos acompañan el día de hoy. Es para la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, de gran satisfacción y entusiasmo, presentarle a Valledupar y a Colombia, como lo hemos venido haciendo en los últimos meses, la versión número 56 del Festival de la Leyenda Vallenata, que rinde un homenaje al Pollo Vallenato Luis Enrique Martínez. En este trasegar de décadas, hemos visto cómo el esfuerzo conjunto de muchos autores de la sociedad y la cultura local y nacional del folclor vallenato sigue conquistando corazones y alegrando la vida de tantas personas de nuestro país y el mundo. Es esa la tarea que nos hemos dedicado todas las personas día a día en un empeño por ver materializada que en apenas 15 días de una nueva edición del Festival, que esta es la fiesta de todos. En este camino, insisto, no es solitario. La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata ha encontrado importantes y valiosos aliados y compañeros en el camino. Uno de ellos, sin duda alguna, siempre con mucha atención y voluntad, ha sido la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia SAICO. En medio de una relación cordial, cercana, dispuesta, la Fundación y SAICO han acordado los espacios y acciones para la divulgación de los derechos patrimoniales de autores que constituyen un elemento tangible en la vida y obra artística de los autores y compositores de nuestra música colombiana. Cada vez que la marca SAICO está expuesta y visible en diferentes medios de promoción y divulgación, físicos, digitales, en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata, allí debidamente representa a los autores y compositores de nuestra región, de nuestra música vallenata. De ellos no nos queda duda, y aunque en medios de debates públicos y jurídicos complejos se haya intentado hacer difusa esta realidad, e incluso se haya pretendido sustituir la fundada y suficiente representación de SAICO, hacemos de los autores y compositores de Colombia una parte de personas que a veces llegan a ser iniscropulosas. La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata avanza, junto con SAICO, en el camino del buen reconocimiento de su trabajo y de su indiscutida representación.